Os han hecho creer, nos han hecho creer a todos, y yo me lo creí mucho tiempo, que vivimos una democracia, pero España no es una democracia y nunca lo ha sido. ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué chas? ¿Por qué franco? Pero sin embargo no ven las dictaduras de izquierdas comunistas. Y la gente está bien. Bueno, está bien. La gente se cree y apoya a su dictador independiente. Voy a leer, para la gente que no sepa, he buscado en Google la primera definición. ¿Qué es una democracia? Y lo primero que dice es un sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho de éste a elegir y a controlar a sus gobernantes. En España el pueblo no elige ni decide. El pueblo vota. Vota a unos diputados que ha puesto el político de turno a dedo. O sea, los ha elegido él. No los elegimos nosotros. O sea, no hay democracia en el mismo momento que yo no puedo elegir a quién quiero que me gobierne. Porque lo ha elegido alguien porque es su delfín. Y esto, mira, me retrotrae a la época de Aznar, cuando puso a sus delfines, a sus herederos. No elegimos el más listo, el más inteligente, el más preparado. Elegió a su... más al acayo, al secuaz, al... más al fin, al que le dora la píldora o le lame el culo. A mí me han criticado muchas veces que yo soy... Bueno, yo era malo porque era... Yo era progre, yo era rojo, yo era comunista, yo era de izquierdas. Y ahora soy facha, fascista, nazi, extremista, extrema derecha. Y soy malo. Lo son los mismos los que critican hoy y ayer. Y esto viene, mira, lo de Víctor Quiles, Vito Quiles detenido, a mi modo de ver, ilegalmente. O sea, por la policía. Pero bueno, la policía en España, o sea, como es una dictadura, hay cosas ilegales. Y esto no hace falta que lo diga yo, lo hemos visto todos. No es el régimen comunista de Maduro, de Chávez, o pudiera parecer que no lo es. Pero la policía detiene a gente que no comete delitos y se inventa delitos. Enseguida puede ser atentado contra la autoridad, desacato contra lo que ellos quieran. Pedro Sánchez, dos estados de alarma, inconstitucionales, ni una sola multa. O sea, partimos, democracia, igualdad ante la ley. Que es otra de las cosas que dice más adelante, aparte de decidir, en Wikipedia. Dice, forma social de convivencia en la que los miembros son libres, iguales. Y las relaciones se establecen conforme. A ver, aquí no somos libres. No somos libres nadie. Ni iguales. Ni los diputados. O sea, un diputado del Congreso de los Diputados no es libre. Y lo vimos el otro día, en la investidura de Pedro Sánchez, porque García Page había dicho que el PSOE y el exministro, no sé si era Corcuera o cómo se llamaba, de Felipe González. Felipe González, gran parte del PSOE, está en contra de Pedro Sánchez y de la Amnistía. Y lo manifestaron así en los medios de comunicación. Pero ningún diputado, ningún diputado del PSOE ha sido libre para votar. Igual que tampoco lo son los del PP. O sea, que a mí me da igual tanto monta, monta tanto. No son libres porque no hay libertad, porque no vivimos en democracia, porque España es una dictadura. Porque, o sea, que nos da igual votar. Tú votas un diputado, votas 350, pero te da igual votarlos. Porque los ha puesto a dedo el presidente del gobierno, en el caso de su partido, el PSOE, o el candidato a la administración ha puesto a los suyos. O sea, nadie elige a quién quiere de diputado. En Estados Unidos creo que esto va por lista, pues va a no sé qué. El pueblo elige más o menos. No, en España no. O sea, en España te imponen, en unas listas cerradas, los que él quiere, como elige a quien quiere que sea ministro. O sea, no se elige al ministro más preparado para, no. Al más vasallo, y me da igual que sea Pedro Sánchez o que Rajoy, o que Aznar o que Zapatero. Eligen a de ministro y le dan preventas. O sea, no se elige al más preparado, se elige al más lameculos, al que más hace dora la píldora, al jefe del partido, pues a ese le colocan, ¿no? Y si criticas, pues no te colocan. Entonces, no hay libertad. De hecho, lo del Congreso de los Diputados es que ni los diputados. En España un diputado no puede votar en su conciencia. Bueno, sí, ha habido algún caso. Pero le expedienten y le multan. O sea, no habéis visto la disciplina de voto. O sea, ¿para qué tenemos a 350 señores allí, en el Congreso de los Diputados, pagándoles un suelazo de la leche? ¿Para qué voten todos lo mismo que lo que le dice su jefe de filas? O sea, no hay libertad. Cuando no hay libertad, no hay democracia. Y estamos... ¿Qué tiene la gente de izquierdas ahí? Esto no es una dictadura, porque es de izquierdas. Si fuera dictadura de derechas, la criticarían. Y esto ya no es ideología. Lo que pasa es que cada uno ve y defiende, y les han hecho creer, ¡ay, es que viene la dictadura, la extrema derecha, es el fascismo! Y entonces hay que votarme a mí, que igual soy más dictador. ¿Qué? Bueno, ¿a quién ha colocado? ¿Y cuántos ministros mantienen ministerios? Y al que más... O sea, la que criticaba Ayuso, ministra de Sanidad, el que criticaba no sé qué, el que... Y los que crepan multa o echados. O sea, que ya partimos de que... Seguía yo con el supuesto segundo, igualdad ante la ley. En España no hay igualdad ante la ley. Nunca la ha habido. Tienes el ejemplo. Mira, hoy salía en todas las televisiones, habéis visto las imágenes de esas cuatro chavalas en no sé qué islas, Canarias, me parece que eran, en un coche, en unas curvas, sacando el cuerpo por la ventanilla, que él va a perseguirlas, la policía de tráfico, y va a multarlas. O sea, que esto puede parecer lógico, va, la policía, la Guardia Civil de Tráfico, va a buscar unas imágenes de alguien que ha sacado el cuerpo del coche y estaba haciendo locuras por la carretera. Ahora, si en España hubiera igualdad ante la ley, la Guardia Civil de Tráfico tiene estas imágenes. Sí, sí, estas imágenes. Las tiene. Porque estas imágenes salieron en Antena 3 Televisión, no me acuerdo si se llamaba Ponle Freno o no sé qué. Era un programa de seguridad vial del grupo A3 Media, en el que grabaron al coche de Pera Navarro infringiendo todos los límites de velocidad. O sea, las imágenes de las chicas de Canarias van a ser investigadas por la Guardia Civil de Tráfico. Pero las imágenes de Pera Navarro, rebasando el chofer, vamos, el IVA de dentro del coche, todos los límites de velocidad no fueron nunca investigadas y nunca se les puso, estoy yo seguro, completamente seguro, que Pera Navarro, el chofer de Pera Navarro, nunca recibió una multa por violar todas estas normas de tráfico. O sea, hay una norma para las chicas de Canarias, o cualquier cosa de YouTube, de Facebook, y otra para el del gobierno. El director general de tráfico nunca es multado, porque es director general de tráfico. Vale, a ti, tú, ciudadano normal, aparca mañana en Zona Azul o hoy mismo, te viene una gente y te pone una multa. Vale. Viene un político y no le ponen la multa o se la levanta, porque es el político. Sáltate tú una ley y te pone una multa. Viene Pedro Sánchez, dos estados de alarma inconstitucionales, es que no ha pagado ni 60 euros. O sea, yo pago multas de 60 euros, Pedro Sánchez, por violar la Constitución dos veces, no le ha pasado nada. ¿Por qué? Porque es presidente del gobierno. O sea, no hay igualdad ante la ley. O sea, que ya... Si no hay igualdad ante la ley, y no todos los ciudadanos somos iguales, no hay democracia. Por mucho que hayan vendido la idea de que... O sea, España es una dictadura. Chavista bolivariana, de derechas, de izquierdas, me da igual. Es una dictadura. Un régimen autocrático. Donde Pedro Sánchez dice que me... Hoy es esto, inconstitucional, pero como tiene el poder legislativo mañana, hace lo mismo, lo que decía ayer, que era inconstitucional, amnistía, y lo hace. Y la gente, pues, se manifiesta, y es detenida por la policía. Que se leen muchos tertulenos ayer hablando de... En varios programas, en el 4 de la tarde, tal. Y busqué yo en internet, y se lo pasé a la Policía Nacional, porque, pues ya que eso no lo sabe, que el artículo 21 de la Constitución espanela, ya hemos violado el artículo 14. Todos somos iguales en la ley, porque Pera Navarro no ha multado, chicas estas en la decreta de Canarias, como las vi en sí. Pedro Sánchez, no ha multado, por dos estados de alarma inconstitucionales, resto de ciudadanos, sí. Rey Emérito, no ha multado, resto de ciudadanos, sí. Me vale lo mismo, Feijó, ley, BAC, cunación y obligatoria en Galicia, no ha multado, es que no ha pagado ni un resultado, simple multa, resto de ciudadanos, sí. O sea, uno, por ser político, ya no es igual ante la ley, es superior. Y la Guardia Civil, la Policía, la Guardia Civil de Tráfico, en el caso de Canarias, o en el cual carrera de España, no es igual ante la ley, no es tú igual, porque si tú eres ciudadano, te multa, y depende qué ciudadano. Estas son fotos que grabé ayer, saqué a una furgoneta aparcada en un parking de la localidad de El Puente de Sanabria. Espejo roto, ruedas, tal, oxidada, esta furgoneta no pasaría a la ITV, si la llevo yo, no me pasa a la ITV. Y no tenía tampoco pegatina, pero circulaba. Este es un coche circulando, ¿por? Porque ha circulado. Le vi yo ayer en un marcadillo en Ruestrillo, aparcado, una furgoneta, llevaba sin ITV, la matrícula... O sea, este coche no pasa a la ITV. No pasa a la ITV y está circulando. Y no se le multa por la Guardia Civil porque es de cierta etnia y les tienen miedo. Como la Policía Nacional tiene miedo a los narcotraficantes porque toda la policía sabe dónde están los narcotraficantes. Los narcopisos los conoce todo el mundo. La Cañada Real sabe que las 3.000 viviendas ahí no entra la policía y no actúa porque tienen miedo. Pero si tú vas por la carretera mañana te ponen una multa porque eres un ciudadano. Si fueres de cierta etnia te tenían miedo y respeto o porque no le llamas a los agentes racistas no hacen nada. Todo el mundo sabe. O sea, el gobierno. El gobierno es ser racista. El primer racista es el gobierno. Y me da igual el de España que el de la comunidad autónoma. Saben que el que está vendiendo Tom Banta en la calle no paga IVA, no emite factura, no paga impuestos, no está a la seguridad social como autónomos viene Shakira y la multan. O cualquier autónomo me da igual. Un autónomo como para un trimestral o un fallo no sé qué te crujen. O sea, te crujen. Viene Hacienda y te crujen. ¿Por qué? Porque eres ciudadano español. Pero si tú no eres bueno, aunque seas ahora ciudadano español eres uno que ha saltado la valla o la frontera o has venido en cayuco ya no te voy a hablar de cierto color de piel porque me llaman racista. Pero pones una manta en el mitad de la calle no pides licencia municipal para vender o sea, la tienda del lado tiene que pedir un permiso y le cobran. El otro no. Pasa la policía al lado. He visto muchas veces, muchas veces pasar la policía y la Guardia Civil los coches patrulla al lado de las mantas y no les dicen nada. Y el gobierno no hacienda el Estado sabe que eso es delito. Sabe que están cometiendo la policía ya de veras dentro de unos días no sale de la Guardia Civil la que ha detenido en no sé qué bazar chino falsificación de productos. Que me parece muy bien. La Guardia Civil hace su trabajo, detiene a los chinos falsificación de juguetes que se pueden atracantar a los niños. Vale. O sea, porque eres chino racista racista, Guardia Civil o gobierno, me da igual. El gobierno, el Guardia Civil racista va y detiene al chino porque vende productos falsificados legalmente en su bazar pagando impuestos e iban. Pero al del Tom Manta que vende DVDs piratas, ropa pirata, marcas sudaderas del Gran Madrid falsificadas, no. A ese no. O sea, no porque es de otra nacionalidad del país de África, ¿no? O sea, del continente africano. O sea, este no. Tú sí. O sea, estamos violando la igualdad ante la ley. La ley es contra los chinos y contra los españoles pero no contra los de cierta etnia o cierto color de piel porque son... Entonces, ¿dónde está el Estado de Derecho? Bueno, me caliento. Me caliento y se me empaña porque no tengo calefacción. Mira, en los hoteles estos donde me alojan están gente que viene en... Sí, tiene calefacción. Yo en mi casa no. Yo estoy pagando 300 euros de autónomos. En Creso 500 pagó 300. Díselo a uno en Tom Manta que tiene que pagar impuestos. Nos llama racistas. En fin. Salían ayer tertulianos en... 4 al día, me parece que es el programa de la tarde de 4, criticando... que el derecho de manifestación recogido por el artículo 21 de la Constitución Española se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. Ya, no sé qué, no sé cuánto. Las de Ferraz necesitan. Ya criticaban por qué las de Ferraz. O sea, las de Ferraz sí, las otras no. Y vino la policía que salían dos que deben ser ojentes de... Bueno, aparte de dos casos... Esto estoy leyendo la Constitución Española en el portal del Congreso, eh, de los... O sea, he ido al portal del Congreso y estoy leyendo la ley tal cual aparece. Bueno, pues para estos sí, para estos no. En caso de reuniones en lugares de tránsito público en manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad que sólo podrá prohibirlas cuando se están en razones fundadas de alteración del orden público. Vale, pues aquí se ha violado toda la Constitución Española y la policía ha hecho algo ilegal deteniendo a Aquiles ayer porque estaba en una manifestación porque decía que portavozieron al Borotador. O sea, manifestaciones pacíficas viene, la policía detiene, pero, oye, tú coges una docking, se lo estrellas a la cabeza del policía, le machacas los sesos, te subes a un coche patrulla de la Guardia Civil y me parece que era lo aplastas y lo machacas. Y esto no es delito porque lo hicieron en Cataluna los CDRs y los chonami. O sea, aplastar coches patrulla policiales no es delito según Pedro Sánchez que dice que es delito que Víctor Quiles hable por megafonía. Luego dicen que estamos en un estado democrático de derecho y de igualdad ante la ley. Y me vale lo mismo, yo critiqué cuando el PP detuvo a aquellos titireteros no sé qué acusándoles de ETA o sea, aquello fue lo más absurdo que había visto hasta entonces pero y me puedo meter con ¿me fue Álvarez Cascos el ministro de Aznar cuando Rajoy dijo lo de los hilillos de plastil en el que mandó el Prestige aquí a Altamar para que se hundiera? Y no le pasa nada, seguro que el que dio la orden ministro del gobierno de no aceptar un barco con una avería en puerto para ser reparado y evitar una catástrofe que provocó una catástrofe que desde Portugal hasta Francia un delito ecológico el capitán del barco no sé qué luego tenía la bandera y luego no pasó nada o sea, tú eres ciudadano como yo vas por el monte te arrancas una manzanilla te viene la guardia civil y te multa o sea, y 3.000 euros o sea, te pueden poner una multa de 3.000 euros para reclarar una planta de manzanilla eres ministro del gobierno de Aznar mandas un barco provoca la mayor catástrofe de la historia en contaminación y no le ha caído nadie de España ni una multa por dar aquellas órdenes porque son ministros esto pasa que igual que ¿por qué digo que en España se violan? ojo, estoy diciendo que en España se han violado los derechos humanos y yo cuando era pues de izquierdas porque yo he sido comunista y he sido de izquierda unida o sea, candidato concejal y votante de Podemos y toda la vida socialista pero también radical y fue hasta izquierda unida y Podemos votante pues yo era joder, criticase a la policía la policía ha hecho detenciones ilegales y la policía viola derechos humanos o sea y a la hora socialidad del gobierno criticaba torturas Arnaldo Tegui estoy hablando Bildo antes HB y no sé qué pues criticaban que la policía torturaba yo en aquel entonces no me lo quise creer que la Guardia Civil torturase a los pero como he visto que me han detenido a mí ilegalmente imputado delitos que no había cometido y puesto multas que no me correspondían una incluso demostrando que yo no estaba en el sitio a esa hora porque había hecho una llamada uno no dos que por el repetidor del móvil me situaba me geolocalizaba y la grabada al 112 se graban que estaba en otro sitio completamente distinto a no sé cuántos kilómetros de distancia que era imposible que estuviera donde pero ellos te ponen la multa y se inventan desórdenes desacato intentado o lo que quieran o sea la policía se puede inventar te lo digo porque yo como periodista he bajado de un coche he visto a un grupo de 15 policías pensé que estaban haciendo la detención o una operación me puse lejos hice una foto desde lejos y como estaban ellos charlando me registraron ilegalmente me cachearon me intimidaron me amenazaron para que borrase la fotografía me identificaron esto es muy normal ahora te identificamos como a todos los que van a Ferrar o sea derecho de circulación tú no puedes circular por ser Ferraz o sea el gobierno está violando el derecho de circulación pero es que esto no es nuevo esto ya lo dicen para la pandemia estamos hablando del artículo libertad de circulación no me acuerdo cuál es la constitución española pero es el 21 del tratado de funcionamiento de la Unión Europea artículo 45 de la carta de los derechos fundamentales de la UE todos los ciudadanos de la UE y los miembros de sus familias tienen derecho a circular y residir libremente dentro de la Unión Europea este derecho derechos humanos o sea que cuando los hizo Hitler en la guerra mundial no sé si Hitler violó alguna vez los derechos humanos contra la población alemana en España o en la Alemania de Ursula von der Leyen o en Francia de Macron sí me consta que en 2020 21 22 por ahí se violaron los derechos humanos de la libertad de circulación por un o sea el Orucuyo Orucuyo mandó a la Archena y dijo mira poneros aquí en Musquiz y parad a todos los coches y les ponéis una multa y luego no querían devolver dinero cuando dijo declararon inconstitucional los estados de alarma y que tengan que devolver todas esas multas ilegales o sea estamos diciendo que la policía en España me da igual policía municipal que ve al Tom Manta nacional o guardia civil me da igual el cuerpo que sea o la Archena o los Mossos pusieron multas ilegales violando los derechos humanos y no han sido juzgados porque porque la Alemania nazi vino a Estados Unidos y juzgó a los nazis pero pero como aquí estaban todos en el mismo saco nadie ha juzgado por la violación de los derechos humanos porque usaron la Mandela y hizo lo mismo Macron hizo lo mismo Biden hizo lo mismo o sea se violó la libertad de circulación de la gente y se impuso un parasaporte así que se llamaba entre los nazionistas pero se violó y tú vas en patera en Cayuco entras y te viene la Guardia Civil te abraza y te coge y por cierto mira yo tuve a mi padre con cáncer hace poco y necesité ayuda psicológica en el hospital cuando me dieron la noticia no hubo nadie no había ni psicólogo ni psiquiatra oye viene alguien de no sé qué en Cayuco los de Cruz Roja están así los psicólogos para atender yo no porque soy ciudadano español yo tengo que pagar impuestos porque soy ciudadano español yo tengo que pagar multas porque soy ciudadano pero a pie si fuera político o sea estaba alarma ilegal libertad de circulación restringida violación de los derechos humanos del tratado de la Unión Europea y de todo la constitución española también está recogida y no les pasó nada a los policías y agentes que hicieron eso y luego todavía había uno del gobierno vasco que no quería devolver las multas que ya habían sido cobradas ilegalmente o sea estamos hablando de un señor político que había cobrado ilegalmente por cierto no les pasó nada ahí está Urcullu gobernando pedía pase nazi o sea pasaporte verde este para entrar en los polideportivos si no tenías aquel papel que te habías abanderillado las dos o tres no sé cuántos iban ya por aquel entonces te discriminaban peor que a los judíos en la Alemania nazi y no les ha pasado nada y se ha declarado esto por cierto se ha declarado se ha visto que era pero no les ha pasado nada porque de quién es la fiscalía como decía Sánchez de quién es de quién es la Archaina cómo cómo la Archaina una Archaina le va a decir al Lendakari mira señor Lendakari yo soy policía me sé la legalidad me sé la constitución española me sé la declaración universal de los derechos humanos y el tratado de la Unión Europea es ilegal violar esto no porque te echan o sea al policía que diga se atreva a decir algo al superior no o sea Pedro Sánchez violó todos los derechos fundamentales y humanos que por cierto no aplicó durante dos meses porque estaba Schengen y estaba ¿qué viene esto de Italia? no ¿cómo voy a cerrar aeropuertos? Schengen pero luego para un español que quería ir a Canarias o a Baleares se grabó en canales de Telegram estaba en el aeropuerto pidiéndole el pasaporte de y si no lo tenía se echaban los agentes encima o sea ninguno 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 de esos agentes ha sido multado ni expedientado ni con 60 euros ni con 50 ni con 10 por violar los derechos humanos o sea la libertad de circular no ha sido ninguno ¿qué podemos esperar de que vivimos en una democracia? cuando los agentes de la ley cometen violaciones de derechos humanos en un país como España y no les pasa nada los tribunales de justicia no han hecho nada ni de la Unión Europea ni de España ni de ningún sitio ni se espera que hagan delito de odio mañana un youtuber no sé qué dice una cosa viene la Guardia Civil y detiene estoy esperando que Risto Mejides Susana Griso Revilla etc. sean igualmente detenidos porque si somos todos iguales ante la ley si detienes a un youtuber por decir algo en Youtube o en Twitter o no sé qué porque era de derechas le cojo, le detengo y le pongo a disposición por delito de odio todo el mundo oímos a Risto Mejides decir lo que dijo de los no y al amigo de Buenafuente este tonto Berto Romero me parece que se llama que también dijo lo mismo o algo parecido Revilla por lo civil o por lo militar Susana Griso que había que hacernos la vida imposible o jodernos a todos como dijo Macron o sea ¿dónde están los tribunales? ¿dónde están los tribunales? ¿dónde está la igualdad ante la ley? ¿dónde está la ley? si tú no haces nada contra unos no puedes hacer contra otros pero cuando haces las manifestaciones en Ferraz son ilegales pero las de Barcelona no en Barcelona lanzaron a Doquines contra la policía pero no es amnistiado pero en Madrid sale Quiles con un megáfono ¡jú! ha subvertido la orden constitucional se está violando se está violando el derecho de manifestación y se está violando el derecho de circulación porque no tienen por qué cortar la calle en Ferraz ni en ningún sitio pero la policía como viola los derechos humanos como los viola en pandemia los puede seguir violando porque no hay nadie que le ponga freno porque si tenemos a un delincuente en el poder que controla el poder ejecutivo legislativo judicial y no estoy hablando de Pedro Sánchez aunque os pueda parecer me da igual cualquiera podría hablar de de los pases estos que dije ya en Cantabria en Vais Vasco en cualquier comunidad autónoma en España en Madrid no sé me parece que fue la única que permitió la libertad de circulación ¿no? era mala Ayuso era mala por cierto por permitir esto ¡oyi! pero bueno también había sido hablar de esto o sea para unos sí la ley para unos la ley sí para otros no y cuando para unos la ley sí y dices que para unos es delito y para otros no pues hemos nos hemos cargado todos los fundamentos y principios bases de derecho democrático entonces estamos ante una ciudad sin ley un país sin ley donde alguien por ser presidente del gobierno puede hacer lo que le dé la gana engañar a todos sus votantes también los engañó Rajoy o sea os acordáis que no iba a subir el IVA de la chuche y si no subió del 18 al 21% que por cierto Sánchez Sánchez no Zapatero había subido del 16 al 18 luego Rajoy subió del 18 al 21 y este Sánchez no subirá del 21 al 25 esperad si cuando nos acucin la deuda de la Unión Europea 1,6 billones de euros de deuda pública y nos pidan que devolvamos el dinero que debemos en este país entonces vendrán los recortes y entonces ya será tarde porque ni la policía ha hecho nada sigue a órdenes de aunque sea es que la policía cuando tienes unos diputados que siguen órdenes de una policía que sigue órdenes de y Sánchez te dice claramente que la fiscalía es suya del gobierno y que no le va a imputar a un viole la ley de la legalidad y la constitución española que en todos estados de alarma y constitucionales y no le van a hacer nada porque es el presidente del gobierno comparas dices ¿qué le pasó a Maduro? ¿alguien ha hecho algo contra él? ¿no? pues y dices coño dictadura comunista bolivariana venezuela dictadura sanchista española en la unión europea pero bueno en la unión europea es igual muy buenos días